Ser Podcast. El Larguero, con Manu Carreño. Como técnico asistente de la selección española. Con todos estos nombres que hemos dicho antes. ¿Luego le puedo hacer una pregunta? No, ahora mismo. ¿Le puedo hacer ahora mismo? Bueno. Sí, sí, lo que quieras. Es que la pregunta no es sobre el Cartagena. Prefiero que vayas primero con el Cartagena. Pues estamos a tus órdenes. Pregúntale lo que quieras. Dale, Axel. Venga, dale. Si te dice... Es un honor que me hagas una pregunta. Exactamente. No, la pregunta que te quiero hacer, yo lo seguí muy de lejos y probablemente la percepción no sea exacta. El año pasado el empezar también os desgastó en Burgos. Me refiero a que la gente se hizo unas ilusiones muy grandes y luego acabasteis con una clasificación muy buena pero que pudo parecer poco precisamente por haber estado tan por encima de la expectativa. No sé si eso tuvo que ver con tu salida del Burgos. No, mira, las expectativas son las que cada uno quiere hacerse. Tuvimos un inicio de temporada increíble, muy por encima de cualquier expectativa. Porque estar 12 partidos creo que fueron sin encajar un gol es algo sinceramente que ni siquiera buscamos eso. O sea, porque a mí me gusta un fútbol mucho más completo que solamente defender. Pero es cierto que la expectativa general en el exterior se hizo muy grande. ¿Qué sucedió? Que no es lo mismo ir a la puerta y llamar que te toquen al team. O sea, no es lo mismo ir a abrir que llamar a la puerta. Entonces, mientras llamábamos a la puerta, estábamos muy bien. Cuando tuvimos que ir a abrir porque la clasificación no lo exigía, nos faltaba probablemente capacidad o nos faltaba un poco de todo para poder estar arriba. Eso hizo que al final perdiéramos posiciones. Entonces, estuvimos salvados, que era el objetivo, con mucha antelación. Pero tampoco fue el final o lo definitivo de mi salida. Lo definitivo fue que yo pensaba que después de tres años los mensajes de los entrenadores se agotan y hay que dejar paso. Y lo sigo pensando y creo que hice lo que tenía que hacer en aquel momento. Para mí mismo y sobre todo para el club. Creía que el mensaje probablemente estaba ya finiquitándose. Y supongo que ese era un reto precisamente ir a un club como Cartagena ahora. Está último, ha ganado un partido, venga, me tiro de cabeza que me pone ese reto. Ah, ya voy. Claro. Ah, ya voy. Pero mira, has dicho una palabra que me encanta, que me pone. Claro, sí. Pero muchísimo, muchísimo me pone. Y luego ha habido gente en Cartagena que ha apostado porque fuera, ¿no? Y eso me pone más. Y luego la afición veo que ha tenido una actitud y una sensación de que se les podía ayudar. Y el reto es muy, muy difícil porque ir último no es cualquier cosa. Pero tiene uno la sensación de que por las herramientas que me han dado y lo que estoy viendo alrededor creo que podemos reconducir la situación. No, sin muchas dificultades, como no puede ser de otra manera. Pero me gusta el reto, me pone y a ello voy. Bueno, pues mira que bien. Oye, perdona la indiscreción, ¿está tu mujer escuchando la entrevista o ya estará igual descansando? Sí, sí, está. No, no, está escuchándola. Lo que pasa es que no está aquí ahora mismo. Vale, vale. Lo está escuchándola seguro. Es como te he oído hoy en la rueda de prensa varias veces hablar de tu mujer y has dicho varias veces mi mujer que es una bruja. Y has puesto, es que como es una bruja, porque en el buen sentido, en el buen sentido de que adivina tal y digo, joder, o sea, te lo clava todo, ¿no? A ver, no he dicho que era bruja, él ha dicho que era medio bruja. Medio bruja, vale. Que no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Por si, mira, mira, por si alguien se lo ha perdido, mira, esto es lo que ha dicho Calero hoy. De todas formas mi mujer es medio bruja, en el buen sentido, y cree mucho en las energías y me dijo, tienes que ir, va a irte bien. Lo que me queda la duda es si lo dijo para contarlo. O no, no, en serio. Igual que cuando renové en Burgos el año anterior me dijo, teníamos la duda de si el mensaje se podía haber agotado. Ella le dijo a mi agente, tienes que quedarte en Burgos, se tiene que quedar en Burgos, le va a ir bien, le va a ir bien. Y en la jornada 10 éramos líderes, habíamos ganado la espalda, éramos líderes, y el propio gente la llamó y le dijo, va a ser que si tienes un poco de bruja. Bueno, es medio, no es lo mismo. Bueno, ¿tú recuerdas esa noche en Las Palmas quien me llamó, no? Sí, claro, totalmente. Sí, sí, me acuerdo. Y tuvimos una conversación... Aquí estábamos. Pues, y yo en Las Palmas. Tuvimos una conversación muy... Y yo fui ahí muy sincero, recuerdo haberte dicho que quizá era irreal, muy irreal la posición, pero que había que disfrutarla, ¿no? Y que nos sacaran de la fiesta, de aquella fiesta en la que nos habíamos colado. Esa es la realidad del fútbol. El fútbol está para disfrutar, para cuando tienes buenos momentos, disfrutarlo. Y ahora que tienes un momento y una situación complicada, que trates de darle la vuelta. Y que trates de luchar contra Corriente. Y yo creo que eso es lo que toca ahora. Entonces, las situaciones van tocando y te tienes que adaptar a cada una de ellas. Más allá de que a veces tienes una plantilla con unas características y a veces otra con... Totalmente. Mira cómo está Michel Isugirona esta noche. Michel Isugirona es algo increíble. Increíble, increíble. O sea, una envidia para todos y para mí me parece que es increíble. Líder de primera por primera vez en la historia. Pues nada, oye, que vaya bien, que te va a ir bien seguro en Cartagena. Y en breve volveremos a hablar con Julián Calero, que se sigue haciendo un hueco en el fútbol español. Que tengas mucha suerte, buena temporada y volveremos a encontrarnos aquí un ratito en el larguero seguro. Sí, y también te comento, como nadie me quería como comentarista, he tenido que volver a hablar. No lo digas muy alto, ¿eh? No lo digas muy alto, que ten cuidado, no te vayas muy lejos. Es mi pasión, realmente es mi pasión. Me enamora vivo para ello y toda la vida trabajando y con esta ilusión de poder hacerte un pequeño hueco. Ahora que estoy en la Liga de Fútbol Profesional habrá quien lo valore menos, habrá quien más. Pero yo lo disfruto día a día como se merece. Mucha suerte, buen entrenador han elegido en Cartagena. Un abrazo, Julián. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.